Sensacional, mira como nos emocionamos cuando Natasha ganó el concurso del traje nacional Solo Nicaragua ¿Esperaban ese premio? Esperamos la corona también Yo soy la madre, él es el padre, claro que sí, muy feliz, muy contenta Un gran triunfo para Nicaragua y viene más, lo que comienza bien termina mejor Por supuesto, es muy guapa y me encantó conocerla porque estuve hablando con ella ayer Y es muy divertida, muy coloquial, ella está disfrutando su evento y es lo principal Vino a disfrutarlo, claro que se puede llevar la corona porque no, pero a disfrutarlo Y a usted como caballero, después de su hija, ¿a quién le gustó de las otras chicas? Bueno, todas están bellas, todas, para mí todas Es difícil escoger, ¿no? No, es difícil, todas son hermosas